Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar un poquito de los jugadores más traspasables a día del mundo de la NBA, una especie de top 10 y especialmente, bueno, después de haber visto un par de jornadas ya de NBA, algunos nombres empiezan a sonar quizás un poquitito más fuerte obviamente son nombres que ya se venían comentando, pero que ahora, conforme vaya pasando un poco más todavía la temporada vamos a empezar a hablar más y más, así que comencemos con este video, no sin antes, como siempre, salgan like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo dice, bueno, la temporada 24-25 está en pleno auge, muy cierto, si bien al principio la tensión del mundo del básquetbol estará centrada en la acción en cancha no pasará mucho tiempo antes de que la gente y los miembros de las principales oficinas comiencen a soñar despiertos con grandes acuerdos esta cuestión de semanas nomás, el primer par de semanas va a estar todo muy tranquilo en el mercado, después se va a activar y los rumores van a empezar a sonar, está clarísimo es cierto y podría pasar un tiempo antes que veamos algo importante y concretarse, los equipos necesitan algo de tiempo para determinar qué pueden o no pueden lograr esta temporada y qué les falta para ese esfuerzo, el grupo de jugadores también es un poco limitado en este momento ya que la mayoría de los agentes libres que firmaron contrato este verano no son elegibles para ser canjeados hasta mediados de diciembre esa es la fecha, digamos, en la que se activa un poquito todo, ¿no? mediados de diciembre pero eso no quita que haya algunos nombres que todavía pueden ser traspasados ahora mismo, caso, no sé, Zaglavín, por ejemplo, algo por el estilo podría pasar en cualquier día de estos de todas formas, nunca es demasiado pronto para pensar en cómo se desarrolla la temporada de canjes de esta campaña ya que la historia nos asegura que se producirán canjes importantes en algún momento con eso en mente hagamos un inventario preliminar de los principales mercados de canjes y estas clasificaciones son subjetivas, se basan en varias categorías diferentes como edad, contrato, etc, etc pero bueno, los jugadores principales, a ver, para empezar, Anfornesimos y la verdad, los Anfornesimos después del partido de ayer tiene mucho sentido la verdad que sí, por lo tanto fue un desastre, ayer fue un horror, Warriors lo pasó por arriba y es normal empezar a hablar de Anfornesimos como un candidatazo a salir traspasado más pronto que tarde no jugó bien, además Anfornesimos la verdad y por más que haya jugado bien, es un jugador que hay que seguir muy de cerca porque sabemos que Blazer tiene a Jadon Sharp y a Scott Henderson ya en esa posición entonces Blazer va a buscar alternativas algunos podrán preguntarse si Blazer todavía está empleando su camino post-Lillar estaría mejor si construyera el equipo alrededor de Anfornesimos después de todo, solo tiene 25 años, es cierto sin embargo, existen un par de complicaciones en primer lugar, tiene 25 años, no es tan joven para reconstruir no es grande, obviamente, tiene 25 años, es joven relativamente pero claro, vos cuando empezás la reconstrucción, empezás con jugadores de 20, 21, 22 años no 25 en segundo lugar, Simons juega con Scott Henderson y Jadon Sharp como les decía, cuya edad y pedigree sugieren que son aún más importantes para estos esfuerzos de reconstrucción además, Anfornesimos tiene algunos defectos obvios de su juego sobre todo lo relacionado con la defensa no es muy buen defensor entonces claro, el equipo podría llegar a ver con buenos ojos el hecho de mandarlo a algún otro lado por eso ya se ha hablado de un posible traspaso de Simons que podría actuar muy atractivo por un equipo que necesita anotación desde el perímetro y que posea tipo de talento defensivo perdón, necesario para protegerlo en ese extremo sí, estoy mirando a Orlando Magic efectivamente, en este caso creo que sería lo ideal los clubes que sientan me pueden vivir con su defecto que se sentirán atraídos por su potente tiro de 3 puntos y sus saltos en concurso de mate su anotación general su capacidad de crear tiros su capacidad para jugar sin balón o sea, todo eso, obviamente, puntos muy a favor de Anfornesimos el siguiente también, otro de sus compañeros Jaime Grant claramente que sí, ¿no? también es otro que muy probablemente termine saliendo Grant la verdad que es un jugador medio raro en sus características juega de 4 pero no es muy reboteador defensivamente tiene un potencial bárbaro pero no le pone muchas ganas es un jugador medio extraño la verdad por eso también está en noveno lugar más allá de que tire bien de 3 puntos por ejemplo pero Natalia también es medio de quedarse la pelota a él y no pasarla mucho tiene sus cuestioncitas Jeremy Grant si se hiciera una lista de candidatos más lógico para un caja en la temporada Grant estaría en la carrera por el primer puesto seguro que sí el jugador de 30 años ha aparecido fuera de lugar desde que Lillard se fue de Portland cualquier valor que Grant ofrezca en términos de experiencia y liderazgo es casi seguro que se ve superado por el retorno que ofrecería a cambio la liberación de minutos y tiros para invertir en el desarrollo de talento joven del equipo en cuanto a su valor comercial debería ser bastante significativo sus números pueden estar inflados por haber jugado en equipos bastante malos como Portland y Detroit pero la asertividad ofensiva que se ha visto obligado a encontrarlo ayudaría a funcionar como algo entre una estrella de apoyo y un alero defensivo turboalimentado en otros lugares si en este caso Anfarnesimos o en este caso más que nada Jeremy Grant son el cuarto jugador de tu equipo o algo así o el quinto está bien esa es una buena opción entonces si lo vas a poner ahí medio de alero 3 ID puede andar puede rendir si bien fue difícil no sentirse sorprendido cuando los Blades le dieron un contrato de 5 años 160 millones su contrato es más digerible de lo que se podría pensar gana 30 millones al año no está mal la verdad 21% del tope salarial no es tan loco no es tanto para lo que se paga la NBA hoy día la verdad que es un contrato más o menos dentro de todo no es una locura no es una barbaridad así impagable su mercado de traspasos podría ser todavía un poco limitado obviamente solo atrae equipos que buscan ganar ahora y no todos ellos podrían hacer que el dinero funcione en un acuerdo además algunos que sí podrían hacerlo podrían tener esperanza de conseguir un pez más grande aún así será codiciado por clubes que necesiten una inyección de talento y no quieran pagar un costo de traspaso enorme para conseguirlo yo creo que a Jeremy Grant con una primera ronda hay un par de jugadores ahí medio decentes para cuadrar salarios probablemente te los lleves no predisa mucho más la verdad no predisa mucho más por otra parte Kyle Kuzma bueno es otro claramente también todavía no debutó Washington pero a ver igualmente Kuzma va a estar ahí seguro pero Washington segurísimo que va a ser un equipo medio flojo muy probablemente en el vacío probablemente se debata con bastante intensidad la cuestión de Grant y Kuzma como jugadores de baloncesto sin embargo como objetivo de canje Kuzma tiene una ventaja bastante decisiva ya que es más joven y más barato en el precio de salario le quedan 3 años 64 millones y su contrato va bajando a medida que pasan las temporadas según Mike Escoto el contrato de Kuzma se consideraría muy atractivo en toda la liga seguramente por eso los Wizards han fijado un precio de venta muy elevado en enero Mark Stein había dicho que al menos dos primeras rondas pedía Washington a cambio de Kuzma quién sabe si alguien pagará ese precio si los Wizards lo bajarán pero lo que parece seguro es que el nombre de Kuzma debería seguir siendo objeto de debate entre los acuerdos claro podría ser más consistente con su tiro exterior y su actividad defensa pero sigue siendo un alero de 2 metros 5 que ofrece versatilidad en ambos extremos y creación de tiros para él y para sus compañeros me parece un jugador así muy de cerca Kuzma seguramente termine la temporada en otro equipo casi casi seguro y es una muy buena opción para varios que están por allí buscando alternativas es una muy buena opción pero otra parte y acá hay uno que no no entiendo del todo lo pueden aquí en Blanche Report yo no lo entiendo Jarrett Allen pone por aquí no Jarrett Allen no va a salir de Cleveland de hecho Jarrett Allen ha renovado el contrato con Cleveland por lo que creo que no estoy 100% seguro de esto que voy a decir pero creo que ni siquiera se puede traspasar o sea reglamentariamente creo que no es traspasable esta temporada creo pero bueno veremos que sucede veremos que pasa con todo esto obviamente pero para mí no o sea no se va a ir Jarrett Allen de Cleveland ni de casualidad ni de casualidad el que si se puede ir es Garland que creo que aparece ahí después y ese si podemos hablar pero Jarrett Allen no se va a ir de Cleveland ni de casualidad es un jugador muy bueno tiene un lindo contrato no va a salir de los caballeros este si que no lo veo no me parece una opción por aquí por otra parte el siguiente Kuminga de Golden State Warriors bueno si evidentemente que si este si va a estar y la verdad que ayer jugó Kuminga un rato no jugó bien Warriors está ahí más o menos viendo que pasa con él y Kuminga pretende un contrato altísimo y Warriors como que claro lo ves jugar y dices como que no o sea 230 millones de a Kuminga no la verdad que no entonces bueno es un jugador que seguramente va a estar por allí los Warriors llevan más de un año buscando a un jugador importante si bien la búsqueda no ha dado resultados hasta ahora es como dijo Steph Curry un trabajo continuo según Anthony Leiter de Athletic si Golden State alguna vez encuentra un coprotagonista para Steph necesitará algunos incentivos comerciales para cerrar el trato eso es lo que podría hacer que Kuminga esté en el registro de transacciones el jugador de 22 años ha demostrado un gran potencial en sus primeras tres temporadas tampoco fue destacado de manera constante hacia final de la temporada pasada y notablemente no firmó una extensión de contrato debido a un precio de venta supuestamente enorme eso no significa que se apresuren a canjear o sea no obviamente no es que Warriors lo va a regalar ni mucho menos Warriors lo quiera Kuminga confían dentro de todo en Kuminga también no es que lo van a cambiar por cualquier cosa pero necesitan un jugador élite para acompañar a Steph Curry eso es obvio eso es una obviedad y si no están convencidos de que Kuminga puede convertirse en el tipo de jugador lo suficientemente rápido porque tampoco la ventana de Warriors es tan larga o sea tiene si o si de Kuminga convertirse en un gran jugador en este año o el que viene como mucho después ya está o sea necesita eso ya Warriors si no lo puede conseguir si Kuminga en las primeras semanas de temporada no anda especialmente bien Warriors se va se va a deshacer de él seguramente en la búsqueda de una segunda espada para el equipo básicamente ¿no? eso es una realidad Kuminga necesita mejorar como tirador como defensor como reboteador ya muestra una creatividad avanzada como en el atador uno contra uno posee atletismo y un potencial en ambos sentidos es cierto super potente Kuminga realmente muy atlético pero necesita mejorar tiro, defensa y rebote o sea no es poca cosa la verdad no es poca cosa fundamentos bastante básicos en cierto sentido que todavía Kuminga está buscando en el mundo del NBA todavía es muy joven la verdad también es muy jovencito pero claramente Kuminga va a estar ahí ¿no? Kuminga es muy probable que pueda llegar a salir traspasado es bastante 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 probable la verdad por otra parte pueden atraer Yang acá y sí debería estar más arriba en el top la verdad Tra Yang pero sí es cierto que bueno Tra Yang va a estar por ahí a primera vista Yang podría parecer un jugador que no tiene dudas de ser elegido el jugador de 26 años ha sido 3 veces soltar habitualmente publica algunas estadísticas más llamativas de la liga uno pensaría que esa combinación lo libraría de los rumores sin embargo con los juegos registrando kilómetros y kilómetros en la cinta de correr de la mediocridad dos eliminaciones en la primera ronda y una en el plane la franquicia necesita urgentemente una nueva dirección si bien se deshicieron de su compañero de línea de fondo de Juntemurray esta temporada baja podrían optar un enfoque de todo debe desaparecer o sea de romper todo directamente y reiniciarse alrededor de Johnson o Kongu y Rizacher junto con Dyson Daniel también agrego yo la verdad que sí podría llegar a pasar eso ¿no? podría llegar a pasar eso ahora bien Atlanta no cosecharía todos los beneficios de un traspaso ya que sus siguientes tres secciones en la primera ronda están en manos de San Antonio pero vale la pena explorar igualmente un traspaso por Try Young para obtener el retorno adecuado y todo lo que necesitan son algunos clubes que busquen ganar ahora y tengan problemas con el juego de base la producción en el perímetro para iniciar una guerra de ofertas por Young ya que apenas es el segundo jugador de historia de NBA en promediar al menos 25 puntos nuevas asistencias en más de 5 temporadas o sea los números de Try Young son alucinantes obviamente sus problemas defensivos también son alucinantes pero sigue siendo un jugadorazo realmente para cualquier equipo que esté armado como para darle a Try Young las llaves de la ofensiva del equipo en cierto sentido y acompañarlo bien en defensa puede andar la verdad que puede andar vamos a ver qué pasa con Atlanta eso será muy importante el problema como decía por allí es que Atlanta no tiene sus picks entonces tanquear lo que necesite tanquear no puede pero eso no significa que no puedan reconstruir un poco al menos y se puede reconstruir un poco digamos sin tanquear del todo se puede un poco se puede y bueno si algún día te va mal y qué sé yo al fin y al cabo Atlanta lo que tiene que tratar de hacer es es mejorar a largo plazo porque a corto plazo está muy difícil la verdad está muy difícil entonces van a tener igualmente que buscar alternativas y bueno reitero capaz que algún año bueno Atlanta le va muy mal igual y San Antonio se también va beneficiando de eso y bueno mala suerte es lo que hay pero la verdad que Atlanta tiene que buscar algo sobre todo porque ayer lo vimos Atlanta contra Brooklyn y a mí Atlanta no me gustó nada o sea y el año pasado ya fue un equipo muy flojo pareciera ser un equipo bastante mediocre en general que bueno podrá como mucho pelear el play-in pero de qué te sirve eso también tampoco sirve de mucho entonces Try Young yo creo que va a estar ahí yo creo que va a estar ahí aunque capaz que también hay un entrenador nuevo en Atlanta más pronto que tarde y eso también podría llegar a pasar vamos a ver qué sucede por otra parte Garland que les decía Garland sí Garland sí es una opción segura ¿no? Garland sí y lo vimos ayer y Cleveland ganó muy bien jugó un partidazo Cleveland pero Garland jugó mal la verdad y Garland es alguien que creo yo si no levanta ya el año pasado la temporada de Garland fue floja si esta temporada próxima no levanta yo creo que Garland va a estar va a estar ahí en las conversaciones me da la sensación que va a estar ahí en las conversaciones vamos a ver qué sucede se habló tanto de Garland sobre un posible traspaso en la pretemporada que se sintió obligado a abordarlo directamente el día de prensa de los Cavaliers si bien dijo que los rumores sobre la posibilidad de que Mitchell quisiera irse si firmaba la extensión eran definitivamente falsos parece poco probable que cesan las especulaciones sobre un posible traspaso al igual que en el frente de ataque de Cleveland hay algunas dudas y redundancias incómodas en esta combinación de Garland y Mitchell son de tamaño inferior al que corresponde sus posiciones juegan mejor con balón que sin balón y para ser educados no son muy confiables en defensa si es cierto o sea los dos necesitan la pelota en su mano y defienden muy mal o sea los jugadores que no encajan básicamente los Cavaliers perdieron 232 minutos de compartir en la última post temporada 4,9 puntos por cada 100 posesiones cuando ellos dos estaban en cancha o sea no funciona esa dupla claramente es una lástima pero no funciona la última vez que Garland dirigió una ofensiva sin tener que compartir los controles consiguió su único viaje al juego de estrellas y estableció efectivamente los mejores promedios de su carrera en todos los ámbitos Cleveland podría exigir una fortuna por Garland si alguna vez concluye que es necesario hacer un movimiento y seguramente habría una gran cantidad de pretendientes ya que es lo que es suficientemente productivo como para atraer a los compradores que buscan ganar ahora y lo suficientemente joven como para atraer a más franquicias enfocadas en el futuro si la verdad que si claramente que si se me ocurre que San Antonio podría ir por Garland y no estaría nada mal no estaría nada pero que nada mal bueno Orlando es otro pasa que no creo que traspasen con Orlando porque Orlando es un equipo muy rival muy que está en la misma conferencia y bueno son dos de los mejores núcleos jóvenes que hay en el este entonces ir un traspaso uno a uno sería medio raro con estos dos equipos pero sí que es cierto que Garland si no mejora y el equipo no hace funcionar a ellos dos juntos en cancha es muy probable que también saliendo veremos que hace Kenny Alcanson al respecto será muy clave será muy clave lo que haga Kenny porque obviamente Kenny es un entrenador que ofensivamente le va a dar un vuelo a este equipo interesante pero tampoco puede hacer milagros nadie hace milagros entonces vamos a ver que sucede a final de cuentas por otra parte Ingram bueno otro obviamente que está por ahí también aunque ayer jugó muy bien Ingram si sigue jugando como juega ayer capaz que no sé capaz que Pelicans está por la labor de ofrecerle un muy buen contrato la temporada que viene pero Ingram está por allí tal vez una de las mayores sorpresas de la NBA este verano fue un movimiento que no se llevó a cabo a pesar de un informe temprano de que los Pelicans explorarían agresivamente un intercambio de Ingram según Mark Stein nada se concretó eso fue una de las sorpresas de la temporada baja que Ingram siga en Pelicans la verdad que fue raro el vicepresidente ejecutivo de operaciones y baloncesto de los Pelicans David Griffin diría más tarde que jugadores como Ingram podrían ser incapaces de ser intercambiados según el nuevo acuerdo de negociación colectiva por supuesto no es imposible mover a Ingram es solo que un canje es complicado debido a su inminente agencia libre y sus deseos de grandes sumas de dinero está en el corazón de su mejor momento y puede ser comercializado como una estrella fue All Star en 2019 2020 pero no es un verdadero jugador de élite o sea es ese tipo de jugador que bueno es una medio estrellita por ahí es casi All Star pero no termina de ser del todo es Top 40 de la NBA algo así probablemente pero bueno tampoco te van a dar tantísimo por él y él pretende ganar como si fuera una mega estrella entonces eso es medio incompatible su volumen de triple sigue cayendo su producción ofensiva es realmente buena y nunca se ha convertido en el tipo de defensor que sus dotes físicas dicen que debería ser sí la verdad que ha tenido siempre un potencial increíble Ingram y como que nunca terminó de romper esa barrera y convertirse en ese jugador que uno esperaba que sea uno esperaba que sea el nuevo Kevin Durant o algo así porque él la verdad tiene un potencial para hacerlo pero nunca lo terminó de ser de todas formas se espera que los Pelicans sigan trabajando por teléfono ya que tienen huecos en el plantel que llenar esa rotación de centros es un desastre y aleros que necesitan expansiones de roles como recientemente renovado Trey Murphy al haber renovado Trey Murphy yo creo que Ingram está fuera porque no tiene sentido tenerlos a los dos ganando un montón de dinero se espera que más de unos pocos equipos os pongan esa llamada ya que no hay muchos aleros de 6-8 que ofrezcan esa combinación de anotación a tres niveles y creación de juegos secundarios así que vamos a esperar a ver qué hace el equipo de Pelicans en este caso pero Pelicans es muy probable que terminen moviendo a Ingram es bastante, bastante probable así, lo veo lo veo claro por otra parte puesto 2 Butler mirá vos pensé que iba a ser el puesto 1 Butler ¿quién es el 1 entonces? vamos a verlo después pero Butler es el 2 en este caso desde que Butler y el Heat no unieron Fuerza Romero en 2019 se han sentido muy unidos sí, la verdad que sí han sido una relación muy estrecha no siempre está disponible en temporada regular y no siempre son muy buenos sus números en temporada regular pero cuando llega el momento de los playoffs ambas son fuerzas a ganar muy pero que muy bien en cuenta a pesar de los frutos de la asociación es posible que estas sean sus últimas etapas en el equipo es la última temporada garantizada en su contrato 52,4 millones tiene de opción de jugar pero puede renunciar a esa opción el año próximo si bien podría tener su estadía con una extensión de contrato existe la expectativa de que no la firmaría incluso si la ofrecieran según Anthony Chang del Miami Herald parece que esa oferta puede no llegar de todos modos es como que están los dos ahí viendo que pasa esta es una temporada muy bisagra por supuesto las cosas pueden cambiar rápidamente y si Miami se establece entre la élite del este desde el principio las conversiones para un caje por Butler también nunca comencen pero el día de ayer Miami fue un desastre entonces si Miami empieza de esta manera y sigue de esta manera las conversiones van a comenzar sin duda vaya si van a conversar vaya si van a conversar los Miami Heat con otros equipos si al equipo le sigue yendo como le ha ido ayer ayer fue un papelón la verdad Orlando lo pasó por encima y Butler obviamente si lo pone en el mercado va a haber competencia estoy seguro que va a haber un montón de equipos que van a ir por él Warriors uno de ellos Clippers uno de ellos Lakers quizás sea uno de ellos en el este algunos otros equipos también quizás vayan por él va a ser un jugador que va a tener va a tener bastante su historial de lesiones y la incertidumbre futura reducen un poco su valor es cierto pero en su mejor momento está la conversión por el mejor talento bidireccionante de la liga o sea cuando llegan los playoff y uno hace un ranking de los últimos 5 años que jugadores son mejores que Butler en playoff hay pero son pocos no son demasiado la verdad que no son demasiado así que yo creo que todavía valor Butler debe de tener y el pick número 1 y lo ponen a Durant aquí curioso muy curioso la verdad no me lo esperaba si se debe reconocer que no me lo esperaba los fanáticos de los fans podrían burlarse en la inclusión de Durant incluso podrían notar como el gerente general y presidente de operaciones de básquetbol James Jones dijo en términos inequívocos que Durant, Bradley y Booker no irán a ninguna parte durante la temporada baja sin embargo todavía parece justo especular sobre el futuro de este trío al menos por ahora si Phoenix que posee las plantillas más ganadoras de la liga al menos en términos de dinero no parece más competitivo que la temporada pasada entonces podría tener que pensar en alejarse de este plan y guardar algo para el futuro dado que Bill tiene una cláusula y Booker está en el mejor momento de su carrera Durant parece el candidato más probable para un traspaso de los tres y a pesar de tener 36 años y haber jugado más de 55 partidos en las últimas 5 temporadas su valor sería inmenso los signos de declive relacionado con la edad de Durant son simplemente inexistentes fue parte del segundo equipo del NBA la temporada pasada promedando 27 puntos es cierto parece que no le pasan los años pero un poco le pasan un poco le pasan cuando uno ve la estadística parece que no pero después en cancha se nota un poquito que le pasan en defensa sobre todo es uno de los mejores anotadores que ha visto este deporte sin duda y es uno de los mejores jugadores que encaja en las superestrellas porque es un jugador que lo metes en cualquier equipo y va a andar bien no necesita mucho la plata en sus manos sabe jugar sin balón cuando la toca realmente sabe pasarla dentro de todo y sabe generar su propio tiro como nadie es un jugador tan versátil que bueno encaja en cualquier equipo si bien su edad y su contrato decidirán a los jugadores que no son contentes de intentar conseguirlo la competencia entre los pretendientes interesados y capaces será feroz después de todo es Kevin Durant y ahí también puede entrar Warriors en la ecuación no sé yo quién más puede entrar ahí en la ecuación creo que Warriors podría entrar por allí el tema es que creo que dentro de los equipos que podrían llegar a querer a Kevin Durant Warriors es el único que tiene con qué llevárselo salvo que no sé que bueno que San Antonio lo quiera o que Brooklyn no sé no Brooklyn Brooklyn no Brooklyn seguro que no estaba pensando en equipos que tengan muchos picks Brooklyn es uno San Antonio es otro Oklahoma es otro Oklahoma menos o sea no se me ocurre mucho más equipo la verdad que puedan ir por Kevin Durant se habló de Houston en un momento Houston podría ir por Kevin Durant bueno podría ser podría ir Houston por Kevin Durant puede ser porque no pero no hay mucho más equipo tampoco por allí yo creo que va a estar entre Warriors entre Houston en el este no se me ocurre nadie la verdad que puede ir por Durant no se me ocurre mucha cosa sinceramente no sé quién podría llegar a ir por él entonces claro está complicada la cosa pero algunos equipos pueden ir por él algunos equipos tranquilamente pueden llegar a hacer algo así que veremos qué pasa con Durant ayer no me gustó mucho Phoenix jugó más o menos Phoenix jugó más o menos así que vamos a esperar a ver qué sucede con los Sanz yo creo igualmente que van a ser una temporada regular medio decente dentro de todo por lo que no creo que Durant salga del equipo por lo menos a lo largo de la temporada pero no es algo tan descabellado tampoco pensarlo hay que seguir medio de cerca la situación así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima ¡Suscríbete!